Hoy tenemos que hacer algunos mandados, vamos al centro de reciclaje porque tenemos algo de basura aquí atrás que necesitamos deshacernos, así que acompáñenos el día de hoy aquí en Japanese Stick Plus. Japanese Stick Plus Aquí en Japón si quieres deshacerte de cosas grandes tienes algunas opciones, si es algo que todavía funciona que está en buenas condiciones lo puedes poner en clasificados, Jimuti es uno de los clasificados en línea que mucha gente aquí en Japón utiliza. Nosotros lo hemos usado para deshacernos de cosillas, es gratis, no cuesta nada. Mericari es otro sitio donde la gente vende sus cosas pero te cobran para poner tu anuncio. Meru, 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 Jimuti. 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 La siguiente forma de deshacerte tus cosas es llevándolas a una tienda, de segunda mano está Book Off, Art Off, Treasure Factory, ya los he llevado a estas tiendas. Esta sucursal es Off House, significa que se especializan en electrodomésticos y muebles para el hogar. Te van a pagar muy barato pero si es algo que necesitas deshacerte de rápido es una buena opción. Wow, este es el centro de reciclaje, está bonito, está bien limpio, parece universidad. Estos camiones azules son los camiones de la basura. Vamos a seguir aquí el carretón. El carretón. No chinguen mi máscara. Aquí está mi máscara. Aquí está una. La otra opción, si es algo que plano no necesitas, no quieres lidiar en venderlo. Sabes que nadie va a comprar porque es basura. Es pagar para que vengan a recogerlo. Quiero deshacer de esta silla pero en Japón no es tan sencillo. No es solo dejarla afuera para que alguien se la lleve o el camión de la basura la recoja. Quieres deshacerte de muebles o electrodomésticos, se compran unas jacamonías que son estas. Se pueden adquirir en los supermercados o algunos con minis. Paga cierta cantidad dependiendo de la cosa que quieras tirar. Por esta silla yo pagué 700 yenes. Pero no es tan simple. Se tiene que reservar un día o elegir un día en el que camión que recoge este tipo de cosas en tu área pasará. Así que lo que se tiene que hacer es registrar lo que quieres tirar en la página web de la basura grande. Compras las jacamonías que son el comprobante de tu pago. Sacas el mueble el día que pasara el camión a recogerlo y listo. Suena algo laborioso pero es por eso que Japón es una de las ciudades más limpias y organizadas en el mundo. Si quieres ver contenido de otros países incluyendo Japón, ya sea películas, dramas, anime. Pero no puedes porque se detecta que no estás en ese país. Puedes usar un VPN. Este es Surfshark. Este VPN enmascara tu conexión de internet para que parezcas que estás en el país que tú quieras. Y poder tener acceso a todos los programas y repertorios de películas sin que seas bloqueado. Es muy fácil. Bajas la aplicación para tu móvil o computadora. Echas a andar la aplicación. Seleccionas el país al que te quieres conectar y listo. Un VPN también ayuda a mantener tu conexión privada y segura. Toda la información a Surfshark abajo en la descripción. De regreso con Japanística y Leo. Esta es tu otra opción. Venir con tu basura a un centro de reciclaje. Pero no puedes venir así nada más como Juan en su casa. Se tiene que hacer una reservación y venir el día y hora exacta que haya cupo libre. Tienes que especificar los artículos que vienes a traer y las placas de la nave en la que vienes. Estamos dentro del centro de reciclaje. Este lugar está muy interesante. No parece centro de reciclaje. Parece más bien como una fábrica. Bueno, nos dijeron que siguiéramos la línea verde y vamos a tener que esperar. Ay, arigatón. Si tienes muchas cosas, cosas muy grandes, esta puede ser tu mejor opción porque te cobran por peso y no por artículo. Pero ojo, estos centros de reciclaje tienen una lista extensa de las cosas que no aceptan. Y mientras entramos, Japanística nos va a decir cuáles son. Pero ¿cómo van a saber cuánto cobrarnos si ni siquiera pesaron la silla que dejamos? Ah, pues la garita por la que entramos para que verificaran nuestra reservación tiene una balanza y mientras estaban checando nuestros documentos, la balanza estaba pesando el coche. El peso al entrar queda grabado, bajas los artículos y pasas por la garita de salida donde te pesan otra vez. Obvio, ahora el coche va a pesar menos porque bajaste tu basura. Así que la diferencia de peso al entrar y salir es como saben el peso de todo lo que trajiste. Y determinan cuánto cobrarte. Debo decir que es ingenioso porque no se pierde tiempo pesando cosas. Terminamos. Fue súper fácil. Y esta es la otra forma que se pueden deshacer de sus cosas aquí en Japón. La única desventaja es que necesitan tener un coche y tienen que venir aquí al lugar. ¿Qué es eso? Es el eggplant y los cucumbers. Los ancestros regresan a la garita de los cucumbers y los cucumbers. Así que regresan a donde están, a la garita de los cucumbers y los cucumbers. ¿Por qué eggplant? Porque son los vegetales de marido. En México tenemos el Día de Muertos y ponemos la ofrenda que es la comida favorita del ser querido. El japanística está checando cómo se dice eggplant en español. Se me olvidó. Berenjena. 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 Se llama berenjena. Vamos primero aquí al centro comercial. Vamos a Jiyu que es una tienda de ropa muy barata aquí en Japón. Me gusta más yunicuro porque siento que la ropa tiene más estilo. Jiyu es más simple pero si estás buscando tu ropa, ropa para el trabajo, que sea barata, te recomiendo venir aquí a Jiyu. Daiso es una tienda de 100 yenes. Pueden comprar artículos de 100 yenes ABC Mart. Son las tiendas comunes de calzado aquí en este país. Y Toys R Us. Yo pensé que habían desaparecido. Este es lunes y hay gente porque estamos ahorita en lo que es la semana de Obon. La gente tiene sus vacaciones. Más Burgers es una de las cadenas de hamburguesas más ricas o la más rica que he probado yo aquí en Japón. Se los recomiendo. Que si vienen para turistiar, pues no les recomiendo que coman hamburguesas, coman típica comida aquí de Japón. Oh, nos llamó Japanística. Vamos a ver qué onda. Ok, ya voy para allá. Japanística nos está esperando. Jiyu, ¿dónde estás? Que Jiyu está en el... Tenemos que ir a un piso abajo. Jiyu. Necesitamos calzones. Ya tenemos de aguacates. Como que me gustan estos. ¿No es bien? ¿Está bien? Bueno, pues espero que se les haya hecho interesante este video. Fue un poco simple y sencillo de cómo tirar las cosas grandes aquí en Japón. Gracias por haberme acompañado. Suscríbete. Sígueme en mis redes sociales. Y nos vemos la próxima semana aquí en Japanística. Bye. Oh, se me pasamos tal vez el recibo. Ese es el peso cuando entramos al centro de reciclaje. Y aquí está el peso. Cuando salimos, 10 kilogramos fueron 250 yenes en total. Guasabi, salsa de soy yenes en total. Hay que tener cuidado con las espinas.